Llénate de nostalgia con el patadón navideño de Galaxy Music Records Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer, la Cuba es bien ese papel Baby, pero no eres feliz con él La EFOR SOMBRA NEW Las uñas perdé como me decido Una prenda que me cambia el actitud Esta noche nos queremos revoluc Arrebatado dando vueltas en la gifesta En los míos tengo una rubia que está negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifesta En los míos tengo una rubia que está negra en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifesta La prendemos de la híbrida Tiene cara de atrepida pero sin alcohol es tímida Y como si nace, pegui muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega, de mí no se despega El cuadre me lo entrega, ya no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer, pero tú eres el final Y me enredo, pero procedo Lo que pida mami te lo concedo Platy te echa en Cali Zapato Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré con este, brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado dando vueltas en la infesta Tengo a mí una rubia con negras de la teta Quieres que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la infesta Imaginando en la troca, la cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Si eso grandota, eso hay otra le rebota Hasta en el acento me encuerqué en la nota Una ultita en la turbo diesel por la cota Vale feeling hip pa' los mochis langota Bonilla en cry, preventiva la rai En la nube vacilando por el sky Las bellas quieren high como pareja de high Que solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea, sé que nos frontea Evita problemas, las cosas están feas Hoy no estamos pa' revolución, así que prichea Dale abajo pa' que me vea En todas las navidades bailas al ritmo De los galácticos musicales Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar, tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar, tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa vaquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente Fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la console Ella es muy atractiva, prende de la sativa Siempre provocativa, soltera vive la vida En traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió Y tú estás parando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Llevas pa' la calle Sin dar detalle Con ese traje, yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que DJ High Ahora todo cambió Me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, comenzó por su estado Ahora te toca esperar la sentado Cambio de número Pa' que usted ni piensa en llama Te toca extrañarla ¿Qué? 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 Yo, mi amor ¿Qué? No sé quién es el culpable, si él por tener a otra, baby o tú por tenerme Yo sé tú excusas, que lo haces por defenderte Él te las pegó y pues tú quieres ese favor de volverle Él tiene un culo nuevo y tú me tienes a mí Dile que mientras él andaba con otra te rompí Que soy la goma de respuesta de ese carro Y tu hoodieki Dile que no hace falta, el que no está aquí Y que tienes uno que te sabe trabajar Fronteas conmigo, no me voy a dejar Dicen que un boleto ganador te acabas de sacar Que necesito un bamboy cada ruteado Tu tía no lo hace en la puerta, tu tía la anda suelta Por ahí revuelta, soltera, pero hay uno de respuesta Dicen que hablar caro, nada cuesta Pero gátate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal, tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal, yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Yo fallé, tú también, qué clase revolú Tráime el rock, tráime el pen, tráime gorila tú Sé que te mueres más por llamarme Y bella que me por el teléfono Uh, te hace falta que te beses, soy bien rico por abajo Uh, y que llegue y te lo ponga en plena hora de trabajo Como antes De una relación tóxica, cabezales La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Pero ya, ya, ya Ella llegó depresiva pero le pusieron tuza Ay, se soltice de esa bota o no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Uh, le da hasta abajo al ritmo Del bajo lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle DJ High En busca de un jangueo Pero ya, ya Donde ponga música y ajuca y boteeo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Ahora es contigo Galaxy Music Records Y su patadón navideño Con el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Tengo fronteal de aguantar cuando yo te lo meta Aparado la teta El miedo lo dejamos en la gaveta El atome en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Bien, dicen, yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, está celoso Pero una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te canto en el churi Y yo perreo a sol a todos los clásicos de looney Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Ella tiene novio, pero se envisió Me va con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame dile fuck you Y tú de puta Me sigue ella loco con vela mordiéndolo Ay, 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 ay ay, 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 Me vuelve loco bailando el limbo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el limbo Gucci, Rada, Balenciaga Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía, se van a morder Con la meta nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder Con la meta nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el limbo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Ragao, Rago Alejandro La leyenda Llegas lné la leyenda ¿Quién contra mí? Parte 2, Rago Alejandro Esto es un perreo para las nenas que están solteras ney, no está por problema En todas las navidades bailas al ritmo de los galácticos musicales.